que era el ser jurado del cojín y realmente descubrimos muchísimos valores y bueno, anoche fue una pena que no revisé publicidad pero sinceramente me emocioné porque encontré una calidad musical que dice, ¿qué hace esta gente que yo nunca lo vi cojín? y mira, qué buena, qué buen elenco que tiene y bueno, uno viene aquí a mostrar lo que hace en su tierra en este caso yo siempre he defendido, defiendo y defenderé la música de Cuyo y también me animé a cantar la chacarera, ¿por qué no? si por ahí la podemos cantar porque es música argentina, hay que hacer música argentina y realmente a mí me causó este premio que me han dado este reconocimiento fue un placer enorme porque yo tengo recuerdos imborrables de cojín fui invitado tres veces por Mercedes Sosa a cantar con ella el otoño Mendoza que hoy me lo pidieron pero ya está ya quería hoy vine con la sana intención y realmente motivado de homenajear a nuestros patriarcas a nuestros... cuando yo tenía 14 años mi papá me hacía escuchar a Antonio Toro con Bruno Campo Alfonso y Sabana mi viejo me aculaba en tonada mi viejo era guitarrero yo siempre digo que yo distigo la palabra guitarrero de guitarrista entonces, yo también, muy guitarrero porque los guitarreros que somos no es que yo no diga la palabra pero somos los que más o menos cumple años a las peñas, a la clase de los amigos, a darse de nata y bueno, y hay gente nueva hay gente nueva a quien hay que prestar atención y yo sinceramente acá hay un periodista que es un gran defensor de la música cuyana y que lo voy a nombrar y le voy a pedir a ustedes que le brindemos un aplauso porque yo escuché su disco, su último disco Mendusco se llama y este muchacho está por allí sentado se llama Robertito Mejado realmente su disco es el gran fuerza porque hay mi sangre nueva y de eso tenemos que ser nosotros defensores los que no tenemos la suerte de componer como otros componen como el Roberto por ejemplo que tiene 2.500 temas pero hay que defender a la gente joven y yo realmente a través de 60 años que tengo ya cumpliendo hoy estoy transitando los 60 voy a cumplir 80 aunque no parezca pero lo voy a cumplir y la verdad es que haber estado rodeado de amigos como Armando Tecalagó, Benito Francia, Charlo Cedero, Mamarena Regón esta gente que Oscar Matus y la voz líder José de Sosa cuando vivió en Mendoza se casó con Oscar Matus y vivió en Mendoza y era la voz líder de todo ese grupo de locos que hicieron el nuevo cancionero entonces para mí el hecho de decir yo fui amigo de ellos yo tenía 18 o 20 años y escucharlo a Armando era era como ir a misa como escuchar el sermón del cura y sinceramente y Tito Francia un genio de la guitarra un guitarrista es el guitarrista y tantos otros hay muchos que conozco en Mendoza decía la Negra Sosa que las mejores guitarras de la Argentina estaban en Cuyo y no se equivocaban no se equivocó realmente tenemos tenemos como dice Paloma tenemos cantores y guitarreros como para hacer dulce y de eso estoy orgulloso les agradezco mucho a todos ustedes por esta invitación y por esta actuación que acabo de hacer aquí en este cojín que los llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo si nos permite entonces vamos a comenzar con algunas preguntas de los colegas Bueno Cocho primero gracias por el mismo y segundo pensaba mientras escuchaba tu actuación que deberías sentir en tu pecho en tu corazón porque estas en el año en que cumplís 80 años y 60 años de trayectoria y este evento se inaugura con un reconocimiento de Coquín la consecuencia no la trayectoria pero fundamentalmente la consecuencia en la defensa de un cancionero regional te ha llevado a este lugar ¿cuáles son esas sensaciones que te han dado a mirar? sinceramente les digo por Dios créanme yo voy a cumplir 80 años pero tuve la mala suerte de perder una hermanita cuando ella tenía 3 años y yo tenía 6 y había una enfermedad que se llamaba el falso cruz en aquella época y mi hermana duró 24 horas y yo me comenté a mi hermana hoy porque para mi abrir un festival y se dejarte como este era una responsabilidad muy grande y anoche recibí la noticia que la grilla figuraba en sexto lugar y anoche recibí la noticia que pocho vos sabés oh bueno me comenté a mi hermana por Dios se lo juro ayudadme enormito porque tiene una cosa que una cosa es ensayar y otra cosa es estar ahí en el plato ¿no? y cuando empiezas a tirar el plato empieza la cabeza te empieza a dar vueltas y Dios mío yo soy agradecido sinceramente de Coquín porque hice el sueño de todo cuando el año pasado fue jurado y yo les decía en la charla que les dábamos a los que venían a participar ustedes ya han ganado ganaron en su patria chica como les dije a los muchachos que vinieron por Loicruz les doy la charla un muchacho ustedes se van ganadores han ganado en Mendoza vayan a competir como decía el mando el folclore no conspite la música no conspite se comparte entonces para mi realmente es muy fuerte estar en este escenario llegar a este escenario y bueno la frutilla después de haber grabado con Mercedes con Víctor Heredia con Luis Salinas y los otros días el desecho me emocionó hasta las lágrimas porque Juan, su hijo tenemos un sujetito del Juan en mi casa de cuando Juan era un bebé y lo guardamos y somos hermanos y me emocioné de verlo tocar, cantar y el ciclo percusionista la hizo toda entonces llegar a este escenario es difícil pero no es posible hay que tener confianza en lo bajo 8 me gustaría compartir con los colegas aquella pregunta de cómo fue tu primera vez que subiste al escenario mayor invitado por quién y la segunda pregunta sería y la despedida en los 60 años de los escenarios de despedida de Cosquín ¿cómo es? Bueno, la... vamos a hablar por orden yo empecé este escenario por primera vez en 1963 que integraba un cuarteto vocal que se llamaba cuarteto vocal huata huata significa huata huetota significa mitosa y cantando vinimos preparados con traje porque fue el festival de enero y yo me casaba en febrero entonces nos compramos un traje con chaleco para venir a actuar de traje y chaleco pero bueno nos vinimos a ver y así a ver si podíamos y nos hicieron una conexión con Hernán Figueroa Rey y nos escuchó y nos invitó a cantar a subir este escenario pero como invitado cantamos dos temas y nos bajamos pero ese fue el bautismo y gracias a Hernán que nos dio la mano para subir y la otra pregunta sinceramente estoy pensando bastante en serio de empezar a despedirme ya de los escenarios no porque esté cansado sino porque ya mi cuerpo también tengo una nota graciosa con respecto a mi salud que la dijo Jorge Sosa el año pasado antes de morirse porque yo así rápidamente y cronológicamente año 96 cuatro veces más a corazón abierto año 2012 2003 2014 2003 2015 un parque a paso 2018 no se ve ¿sabe cómo el bautizó el Jorge? Highlander ese loco que vino que después el 4 de agosto se cumple un año de su desaparición inesperada porque fue una muerte subida y a 50 metros de mi casa les voy a contar una anécdota yo vivo en un quinto piso y a 50 metros de donde yo vivo murió Jorge y a las nueve a las nueve de la mañana de las nueve y media tocaron el tiempo en mi casa a la vecina del octavo piso y le dije mi mujer se llamaba Pochi pero se llamaba Pochi porque me da simiento no porque yo que llamé Pocho y una gran bailarina una bailarina que me atrapó el que toca nunca baila pero se fila terminamos entonces eh tocó el tiempo en la vecina y dice Pochi, ¿quiere pasar Pocho? que quise haber compensado y se lo ha llevado la ambulancia y la Pochi le dice no, si mi marido está durmiendo y a esta hora para él madrugada y después me enteré por la radio y evidentemente me quedé en la radio que se había muerto mi hermano del alma de vida escenario 50 años juntos y bueno y haberme regalado esa poesía de Otoño Mendoza la otra poesía de El Cochero en Plaza que fue una poesía extraordinaria que realmente a través de Cadena 3 que recién hicieron el otra y recordábamos porque Rolí Vargas y Mario Cadera como buenos cuyales le dieron 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 lo le dieron le dieron esas dos que se los Antonio Mendoza, que cantar al lado del ámbito de la negra, la pucha, es como subir en el escenario porque cuando me invitan a cantar por primera vez había como 40 metros para llegar a donde estaba ella. Y yo iba, era muy propenso yo a olvidarme de las letras, muy propenso. Y inventaba, inventaba de traveses. Pero eso fue para una vestigia, para una vestigia. Bueno y vamos, voy a presentar a un cartón de ustedes de acá de Mendoza, que es el cartón de Mendoza, el que fue, que nos va a caer para pochas horas. Y yo iba caminando y decía que no me olvides de la prensa, que no me olvides de la prensa. Y cuando llegué y vi la gente en el atleta, porque yo estaba... Y me empezó a acariciar la espalda y me decía, no te preocupes, tranquilo pues. Y ahí fue cuando hicimos una amistad tremenda, muy grande para ella. Pucho, buenas noches. Aquí en el plato de Mendoza, con mi nombre. Mendoza, menciona hace un rato al tema de los jóvenes, del precojín, a la experiencia de haber formado parte del jurado. Pero uno de los debates que se está dando en el festival, es el tema de las nuevas canciones. De los nuevos autores, de algunas canciones que se repiten. En su caso lo de hoy fue, porque ahora lo que era que los baluantes han nacido. Exacto, de la música. Pero que es lo que está pasando mucho con el tema de la privada, digamos. Bueno, aquí está presente uno de los escultores, que es joven, a pesar de que pegue la cara. Robertito Mercado, viene una gran cantidad de gente que es joven, que ya a veces te dice topocho, porque te dice topocho porque ya me ves viejo. Hay gente que es joven, hay poetas, hay músicos y realmente hay que escucharlos y cantar. No por cantar, yo canto lo que siento, lo que siento que me puede llevar a dejar un mensaje. No canto por cantar. Y lo voy a volver a mencionar a Roberto. Ha grabado un... ¿Cómo es el ritmo que ha grabado Roberto? Llamé por teléfono y que dije... El Guayno, Golondrina la vendimos. Golondrina son los peores que van a las vendimias a cosechar. Es una belleza el tema. Y no... Esos temas... Si yo lo canto, yo lo siento. Entonces siento que voy a poder dejarte un mensaje. Y explicarte que es un peón golondrina para nosotros. Porque el peón golondrina viene de todo el país a cosechar y a llevar su gatita para su provincia y para su familia. Y ese tema me tiene loco. Así que el año que viene, si vuelvo... Pero volviendo a la pregunta de Juan y no sé si ya... No sé si voy a volver, pero... Realmente estoy pensando seriamente en un gatito espiritual, más bien. ¿No? O sea... Tengo cuatro nietos, soy abuelo y hijo. Tengo una nieta que la mayor tiene cinco años. Le sigue el nene que tiene dos años y medio. Y una belleza, la más hermosa nieta de diez meses. Que sinceramente, por ello estoy la vida. Y me tengo que cuidar. Y les voy a comentarles también. Tengo que hacer una convivencia. Me he hecho una promesa de cuidarme yo. Porque quiero llegar a los ochenta y nueve años. Que Dios me dé vida hasta los ochenta y nueve. Porque quiero llegar a los ochenta y nueve años con mi nieta. Cuando yo cumple quince años, quiero una que se da tres vueltas. Y ya está. Con eso me conformo. Y bueno, eso es amor. El amor a veces te lleva a tener a esos nietos que ya pensás en ellos, pero son hijas, hijos de mis hijas. Tengo dos hijas. Tengo dos hijas que me han regalado esos nietos. Y gracias a Dios me siento muy feliz. Y ahora tendré que hacer algún tema para los nietos. Y ya está. Yo le voy a retener eso, pero no sé. Pasemos por encargue. Últimas dos preguntas. ¡Eso! ¡M pugras! ¡H knocking a Ricardo! Me kick out. Ustedジャquez puede contar con mis chovas mi experiencia, que en hacer una nueva oración del grupo Cante Nópez, que es el tumor de X, ¿tú fue la experiencia de abajo un poco? Una experiencia que tiene una reseña bonita, porque mi médico personal, el que me atiende, es un cardiólogo, y el hijo es el fundador de un grupo de rock, se llama Surgo Pantor, que se dedica al reggae. Entonces me llama por teléfono y me dice, Pocho, queremos que los acompañes en el otoño de Mendoza en tiempo de reggae. Y yo dije, yo me atentó reggae, y me confundí, y yo creí que era raro. Entonces dije, por no, porque imagina que hay que encontrar lo mismo, el doctor, el mentor, hay que estar con el doctor, el doctor. Y yo dije, no, yo no, para eso no, no nací para eso, no, mucho, el reggae es otra cosa. Y me mataron en la versión, y claro, ahí fue cuando me encantó. Y bueno, sí, lo grabé, y tiene también más de 80 mil visualizaciones en ese nuevo otoño de Mendoza en tiempo de reggae. Algún pago de Mendoza, como el de Roberto Fía, me bautizó el pocho de isla, porque claro, me dejaron hacer, no, porque lo hice tal y cual, no hice, no me hice, no me hice, se quejero, se dice. Reggaetoneros. Claro, reggaetoneros se llamaba. No, lo canté como yo no sabía. Y no te lesioné a la mejor opinión también Sánchez, porque realmente ellos cuando vengan a ellos, se nota el cambio. Pero bueno, gracias, porque es un éxito que no lo esperaba fundamentalmente en su comando. Yo lo único que hice fue cantar dos entropas de los dos de Mendoza. Última pregunta. Pocho, yo, acá, Romina. Romina, del programa de las LAPAS de Mendoza. ¿Cómo estás? Pocho, recién hablabas de los bypass, de todo lo que te ha pasado, pero te olvidaste de algo, de lo que te pasó el año pasado en la Vendimia. De la Vendimia cuando subiste un gol, menos mal que tenés buenas caderas. Bueno, vamos a terminar, pero esto no lo vamos a hacer. Dale, vamos con eso. Porque fue una trágica comedia. El año pasado me convocan para hacer el Antonio Mendoza por el fallecimiento de Jorge. Me invita a cantar el Antonio Mendoza. Y claro, las escaleras, o hicieron un escenario especial, 47 músicos. Hicieron, era Mario Calván y Pablo Budín, los directores. Y la escalera era de Acro. Y vieron que las escaleras de Acro son escalones muy, muy así, cortitos. Entonces me llevaban entre dos, albiquito, me llevaban entre dos. Y cuando llevé las últimas escaleras, así, y tropecé. Y me caí. Y claro, y empieza la orquesta. Y yo había llevado el guitarrito desde Buenos Aires. No, yo, sino la gente de Vendimia. Que fue mi compañero de los 30 años. El solo de Ovidal. Ovidal. Y no había enchufado la guitarra, pero era el que me ayudaba a subir. Y lo veía a Juan Fabrito Budín y que aparecía desde el escenario que estaba así. Y yo estaba en el suelo. Y yo en el suelo le digo, no te preocupes, Freddy. Y yo hoy, coro o coro. Tengo que cantar. Y logré, por Dios, me juro por mi nieto, 15 segundos antes, me pararon y ganaron. Dos chicas que iban a hacer la coreología, me pararon y me quedé aquí quietito. Y me quedé quietito y canté. Y gracias a Dios arrancó la tolada. Y el Félix no había enchufado. Así que, por eso, si tú quiera que fluí, también dice yo quiero cobrar tolada. Pero nos vamos a despedir con esta anel graciosa. Les agradezco a todos. Y bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en nuestro momento. Querido Poclo, muchas gracias. Por haberse estado aquí en esta conferencia y compartir con nosotros. Muchísimas gracias.